qué pedo racita el día de hoy vamos a hacer 5 tips para personas que están iniciando en el guardia antales en 2022 verdad entonces vamos a empezar con ello mira este es un juego gacha de farmeo entonces hay cosas que tienes que hacer sí o sí diariamente verdad y te las voy a decir enseguida mira déjame mover para este lado porque vamos a empezar con esto que está de este ladito no aquí si ves esa barra esa barra son misiones ok tú le picas ahí y te dan unas misiones diarias que debes de compro estas misiones tienes que completarlas todas diariamente porque porque son recursos gratis que a todos nos vienen bien verdad entonces diariamente tienes que hacer esas misiones que otras cosas tienes que hacer diariamente gastar el café si recuerda al ser un juego de farmeo el único recurso real que tienes es tu tiempo sí que el tiempo se traduce en café que está ahí arriba se traduce en boletos del coliseo que los puedes encontrar aquí de la aquí arribita boletos del coliseo el tiempo se traduce también en boletos de arena verdad que se van recargando y le entras cada cierto tiempo y el tiempo también se va a traducir en camas son verdad que está acá del otro lado para acá si cada cierto tiempo cada tres días aproximadamente te puedes meter aquí hacer camas son y lograr obtener algunos recursos verdad que otras cosas tienes que hacer diariamente bueno pues meterte a la fragua que es este barquito que está aquí este no te sale en un principio tienes que llegar hasta cierto punto de la historia pero también diariamente vienes se te da aquí una entrada y puedes puedes elegir el recurso que más te guste verdad le das en 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 este pedo conseguir y te pones aquí a hacer diariamente tus cositas tus tus mercancías verdad ahora oye iván donde gasto mi energía mi café bueno hay varios lugares súper eficientes para gastar el café te los voy a decir te voy a decir cuándo te conviene utilizar cada uno de estos verdad ya teniendo tú esta información tú vas a decidir si me voy para acá si me voy para el otro lado si lo que tú quieras verdad depende de tu situación de la cuenta entonces empezamos en la mazmorra que es lo que está acá hasta arriba y tienes muchas opciones cinco opciones verdad esta de aquí abajo de soy te la dan gratis tres veces al día la haces tres veces al día siempre sin falta ok en un principio no vas a poderla hacer en automático pero todos los días tienes que hacerla tres veces si eres si tienes recursos si le metes gemas si quieres gastar adelante no nadie te va a detener para eso está la opción para que se use yo no lo hago y yo a veces le meto dinero pero no lo hago si tú quieres adelante segunda cosa allá arriba tienes la mazmorra de los recursos si de estas tres opciones hay dos que te van a servir y una que desde mi punto de vista no vale la pena la mazmorra de oro está yo la utilizo mucho siempre gasto toda mi energía aquí verdad que es lo que te va a dar te va a dar oro un poquito de experiencia y un poquito de ítems verdad lo mismo para el ex dungeon si la experiencia bien ni siquiera la tengo completa pero si tú quieres gastar cosas aquí hasta las adelante nadie te va a detener pero yo te digo que es la menos eficiente de las tres y la última también te va a dar un poquito de oro un poquito de experiencia y muchos ítems y martillos para subir de nivel tus ítems esta yo a veces la uso a veces no dependiendo de si necesito subir ítems de nivel y ya no tengo más de dónde sacar martillos me vengo aquí farmeo los martillos verdad no la uso mucho pero sí un poquito ahí de vez en cuando la que yo más uso es la de oro porque porque el oro nos va a permitir esto ya te lo voy a decir hacia futuro a largo plazo si cuando tú ya estés con muchos héroes ya tengas suficientes cosas y necesites llegar a romper el límite de las armas luego vas a entender qué es eso lo que haces con el oro es venirte aquí a las mejoras y una cosa un ítem así que tiene que ya tiene la banderita azul lo que yo hago es ponerle evolución y luego le pongo evolución otra vez se convierte en un ítem de cinco estrellas y este ítem de cinco estrellas me vengo al inventario le pico extraer y selecciono ese ítem y como tú ves se va a perder el ítem pero me van a dar 30 fragmentos de metal mágico lo extraigo tengo mis 30 fragmentos y estos fragmentos en la tienda si en la tienda te vienes aquí a las millas una disculpa y en las millas tú puedes cambiarlos por esto los martillos verdes a futuro te van a ser muy útiles verdad ahora si tú vas empezando bro si tú vas súper súper empezando y eres súper principiante la mazmorra que más te conviene depende del héroe que hayas obtenido en tus tiradas aseguradas cuando empiezas en el juego después de 30 invocaciones te van a asegurar un héroe de los buenos verdad de estrellas de oro verdad y en un principio va a ser todo lo que tengas tu héroe único héroe tu primer héroe de tres estrellas y pero hay unos que te van a decir ese no sirve se si sirve es lo que hay es lo que te salió desde mi punto de vista invierte le a esto sería lo más este costo eficiente por el momento si por el momento ya después que te empiecen a salir más héroes y demás bueno pues ya cambiará esto enfoque pero tu primer héroe de tres estrellas ya te cargó lo suficiente como para que haya valido la pena verdad es lo que yo hice en mi primer héroe de tres estrellas fue lápiz le invertí muchos recursos me cargó hasta donde debería de cargarme y listo que fue lo que hice yo ahí te va lo que hice yo fue venir a esta mazmorra que está aquí aún a un ladito la de en medio de hasta allá porque esa es la de tipo de luz ok que el lápiz era mi primer personaje entonces aquí le puse escoger las recompensas yo escogía a lápiz verdad que ya la tengo maxeada escogía lápiz y escogía cualquier otro monito de todos estos que me haya salido junto con lápiz porque porque mientras tú estás subiendo de nivel al lápiz vas a subir de nivel también bueno no de nivel de estrellas a cualquiera de todos estos personajes verdad y si tú tienes al lápiz y al mismo tiempo tienes alguno de estos te va a ser mucho más costo eficiente subir de nivel un personaje de tres estrellas y varios personajitos del mismo elemento de dos estrellas y así van a estar fuertes te van a ayudar a cargar en la historia verdad a eso es a lo que se refieren cuando te dicen que para empezar está muy bien un equipo mono de mono mono equipo o sea se refieren que solamente tengas un elemento porque porque los puedes farmear todos a la vez ahora si te dicen no un mono team donde tú tienes a lápiz eugenia a puras de tres estrellas no eso no es costo eficiente porque porque solamente te dan de un tipo de estrellas de héroe de perdón de un tipo de caritas de héroe de tres estrellas tú no los puedes farmear todos al mismo tiempo verdad entonces ten en cuenta eso cuando te dicen es costo eficiente el equipo mono team o mono luz mono tierra mono lo que quieras sí pero con un solo héroe de tres estrellas y todos los demás con los héroes que están aquí al costado de dos estrellas eso es costo eficiente si te dicen puros de tres mándalos a la verga no saben de lo que están hablando verdad entonces eso es lo que puedes hacer para maximizar tus recursos tu utilización de café en cuanto a los monitos y hasta ahí llegamos en este apartado de qué hacer diariamente segundo segundo tip enfócate en la historia si pasar la historia debe ser tu prioridad en este en este punto cuando vas empezando la historia es lo que puedes ver aquí en la aventura te viene un mapa verdad donde vas a estar ahí cada vez avanzando verdad y liberando niveles enfócate en eso porque porque entre más lejos llegues en la historia más nivel van a tener tus héroes más estadísticas este y así verdad ahora mientras vas enfocándote en eso cumple los requisitos que te pide aquí ok porque aquí te pide que subas tu nivel de guardián y también es indispensable que lo llegues a nivel 300 lo antes posible porque porque te van a dar estadísticas en general ahí te das cuenta aquí arribita de mí justo dice incremento de ataque incremento de defensa incremento de hp verdad todas esas cosas que las dan subiendo tu nivel de guardián en esas dos cosas te vas a enfocar historia nivel de guardián ahora sí una vez que tengas eso te vas a lo que tú quieras pero principalmente esas dos cosas ahora que si no te gusta la arena porque todos te ganan no te gusta el coliseo porque todos te ganan no importa tú entra pierde todas las veces que tengas que perder acostúmbrate a ir jugando cada vez mejor y cuando llegues al máximo nivel podrás ver que en arena y en coliseo te va a ir mejor y vas a obtener gemas gratis de ahí ahora dan gemas por participar nada más verdad entonces coliseo y arena desde el primer día tienes que empezarlos a jugar si puedes verdad porque no te dejan entrar a todas las cosas en nivel 1 ya que ya que te salga coliseo y arena entras todos los días porque son gemas gratis no importa si te dan una arrastrada no importa tip número 3 información sobre el juego ok tú tienes que saber cosas de el juego para que puedas pues jugarlo bien verdad obviamente entonces te recomiendo ver guías para qué sirve cada personaje que hacen sus habilidades cómo atacan todo eso tienes que consultarlo y hay muchos creadores de contenido que se dedican a ser guías de personajes guías de cómo pasar la historia guías de lo que tú quieras verdad cualquier información cualquier cosa que vayas aprendiendo sobre el juego te va a hacer mejorar en él leer noticias si hay un hay un foro que está hecho en coreano sobre las actualizaciones de corea si donde tú puedes obtener información de cuáles son los héroes que vienen en el próximo parche e ir decidiendo si quieres gastar tus gemas ahorita o gastarlas después o y demás verdad pero todo esto es información que debes de tener ahora si tú dices oye no encuentro el foro coreano bueno hay creadores de contenido que hacemos las traducciones de el foro coreano damos la información no al instante porque ahora sale allá como en la madrugada y uno tiene que dormir verdad pero normalmente sale en la madrugada y para la mañanita del día siguiente ya vemos creadores de contenido que hicimos y te trajimos la información de las actualizaciones de el servidor de corea cuarto tip invocaciones ahora sí las invocaciones las invocaciones al inicio te dan después de 30 invocaciones un garantizado verdad entonces de todos estos héroes que te van a ofrecer aquí mira yo no te voy a decir a este es mejor este es peor este porque cada héroe funciona en diferentes tipos de contenido verdad así que el que más te guste agárralo si me vale que eso pero sí que hay diferentes ventajas cuando invocas héroes a cuando invocas equipo verdad te las voy a decir cuando invocas héroes cuál es la ventaja la ventaja de los héroes es que la probabilidad de invocación favorece a que te salgan héroes de tres estrellas o héroes únicos si si tú te vienes aquí a la probabilidad de invocación mira aquí dice héroe de tres estrellas cuánto porcentaje 2.7 2.75 de posibilidades de que te salga el héroe de tres estrellas verdad además cuando invocas héroes te van a dar millas que es esta moneda premium que viene aquí abajo y con las millas vas a poder comprar el héroe o el arma que tú quieras verdad entonces esas cosas las guardas y otra cosa que te dan cuando invocas héroes son los cristales de héroe que te sirven para hacer poner bien mamadísimos a tus personajes verdad entonces esas son las ventajas que te da invocar por héroe invocar por equipo las ventajas que te da son te van a regalar metal mágico que te sirve para fortalecer tus armas te van a regalar los tickets estos de cada que haces una invocación te regalan una milla y con eso ya sabes compras lo que tú quieras y además cuando invocas armas tienes la posibilidad de que te salga el accesorio más poderoso del juego que es el collar terrestre al menos para ciertos ciertas instancias del juego verdad ahora porque te vas a topar a mucha gente que te dice no nunca invoques a las armas invoca a los héroes y luego compras a las armas bueno te lo dicen por una razón y la razón es que el porcentaje de obtener a ver esto es de los héroes vamos a las a los equipos aquí está el porcentaje de obtener las armas de tres estrellas bueno las armas exclusivas es más bajo que el de los héroes porque porque hay muchísimas más armas que héroes verdad entonces vamos a ir aquí aquí está mira dice de todas las cajas el el arma del banner te va a salir en un 1% sí y luego un arma que sea de bueno aquí te dice armas de 5 estrellas 3 por ciento pero dentro de estas armas te van a incluir si aquí te das cuenta son 186 dentro de estas armas te van a incluir armas para personajes de dos estrellas te van a incluir también algunos accesorios de 5 estrellas te van a incluir ahora sí armas épicas verdad que es lo que nos interesa pero el arma chida del personaje quieres 1% verdad entonces te va a salir caja blanca en más porcentaje que los héroes porque si te acuerdas los héroes eran de 2.75 por ciento y aquí en armas es tres por ciento pero en la caja blanca no siempre te va a salir el héroe exclusivo del banner te puede salir un arma que no utilices cualquier otra cosa verdad por eso las personas dicen que no tires por las armas verdad ahora lo que tú hagas ya depende de ti ya tienes la información tú decide vamos a ver el último tip y el tip número 5 ser realista con tus posibilidades si a qué me refiero con esto sencillo tú vas a ver muchas guías vas a ver mucha información en youtube te van a decir este personaje es dios y mira todo este daño que genera y mira toda estabilidad que está aquí chingón y mira este este vato se pasó toda la historia con este personaje es el mejor personaje bueno vas a escuchar mucho de eso verdad pero normalmente si te pones un poquito a ver este quién está utilizando ese personaje te vas a dar cuenta que casi todos los los que hacen contenido o que dicen mira te presumo a mi personaje son personas que ya tienen o muchísimo tiempo jugando o tienen mucho recurso y gastan en el juego y por eso sus personajes están mamadísimos pero luego va a pasar que tú dices te dejaste llevar y dices uy no este personaje es dios lo agarras y en tu cuenta está horrible no puedes matar a nadie no puedes hacer nada y eso es porque lo bueno que sea un personaje normalmente no depende de que el personaje esté tan chingón lo que de lo que depende es de que lo puedas armar y le puedas dedicar suficientes recursos para que haga su trabajo si entonces tienes que ser muy realista con eso tú tienes que saber cuánto dinero puedes gastar en este juego porque obviamente entre más dinero le metas mejores resultados vas a tener y por eso tú siempre 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 te vas a topar aquí en coliseo en arena le picas al ranking y en el top uno va a estar una persona que le mete dinero verdad en el top siempre están los que le meten más dinero porque porque tienen más recursos tienen mejores cosas tienen mejor todo eso verdad entonces tú tienes que saber qué tipo de jugador eres y conforme a eso que qué es lo que puedes hacer a dónde puedes aspirar a llegar si ahora si tú no le metes dinero de todos modos tienes muchas posibilidades de quedar dentro del top 100 de ir evolucionando en el juego ir o sea estar medianamente bien si tú le metes poquito dinero que eres un delfincillo puedes estar en el top 50 top 20 siempre vas a estar ahí como quedando lucha y si tú eres una ballena que le deja caer un chorro de lana cualquier personaje le vas a sacar provecho vas a estar entre los top 5 vas a verdad entonces ser realista con tus posibilidades y no te dejes engañar con que un youtuber te dijo este es el mejor héroe si güey ese es el mejor héroe en tu cuenta que tienes todo perro pero no me dices nada a mí que yo soy un pobre que juega free to play que no tengo nada no tengo colecciones no tengo ítems pues claro que a mí no me va a funcionar ese héroe verdad entonces se realista con eso y no te dejes llevar por lo que veas tanto en internet o al menos haz un análisis y día pues con razón a él le funciona y a mí no verdad bueno hasta aquí los cinco tips espero te hayan servido nos vemos en el próximo vídeo y todas las noches en un directo bye bye